El folio que hemos jugado a la hora se llama los andores de río y consiste en que tenemos que llegar hasta la mesa sin tocar el suelo. Lo único que podemos pisar es el folio. No podemos pisar en ningún momento el suelo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Poner estos dos folios en el suelo y nos subimos encima. El último hilerón del equipo tendrá un folio extra. Ese folio seguirá pasando uno a uno. ¿Por qué no empiezas tú? Lo vas pasando, anda. Anda, muy bien. Y cuando le llegue al primer, lo pondrá en el suelo y avanzará sin tocar el suelo. Avanzará todo el equipo. Muy bien. Y cuando le llegue al último, cogerá el folio del suelo y seguirá pasando. Así es, efectivamente, hasta que lleguemos todos hasta la mesa. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Datesa, es verlo! ¡Gol!